Muy buenas jóvenes, ¿cómo están? Buen día, ingeniero. Buenos días, sus camaritas, por favor. Déjame ver la asistencia, ¿cómo está? Estamos 12. ¡Suscríbete! ¿Estás piscinado hoy? Sí. Fue a las 5 de mi piscina y también a mi mami, era a las 5 de su escuela. No, tranquila verle a la mamá y te llevo a la piscina. Ah, ya. ¿Quién es? Ya, mi amor, déjeme dar clases, ya le dije. Que tiene que ir a desayunar afuera. Sí, sí. En sus cámaras, chicos. Kevin, Jennifer y Zulay. Ingeniero, dice mi compañera Tumbaco que la deje ingresar. Ya, un momento. Esperando que ingresen todos para aclarar cualquier duda sobre la tarea que fue enviada ayer. Ahora sí ya puedo tomar lista. Estamos 15. Hoy ya estamos 27. Correcto. Almea. Deje ponerle aquí. Presente. Deje compartir pantalla. Allá. Listo. Alvarado. Presente. Avilés. Bajaña. Bajas. Presente, ingeniero. Buenos días. Bonilla. Buenos días. Presente. Caicedo. Buenos días, presente. Bonilla, presente. ¿Sí me escuchó? Ah, Bonilla sí está. Sí, aquí estoy. Hábleme duro. Hábleme. No está hablando con su suegra. Hábleme duro a mí que yo soy medio sordo. Chévez. Presente. Peña. Pérez. Buenos días, ingeniero. Presente. Buen día. Luas. Torres. Torres María. Torres Jennifer. Presente. Ok. Triana. Presente, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Tumbaco. Presente. Buenos días. Buenos días. Tutiben. Yepes. No está. Parece que sí estaba. Erika. ¿Sí? Bueno. Sí, ahí estaba. Por ahí estaba. No quiere contestar. Ingeniero, Torres Jurado se le salió de Zoom. Dice que ya vuelve a ingresar de nuevo. Torres Jurado se le salió. Listo. Listo. Entonces, ¿quién más andaba por ahí? Yepes, ingeniero. Buenos días. ¿Qué es? Ah, ya llegó Erika. No, sí estaba. Si no es que se me cerró la aplicación. Es como que no esté, pues Erika. A ver. María también anda por ahí. No contesta, María. Bueno. A ver, acerca de la tarea. Les había planteado, vamos a ver al correo, ¿ya? Luz. Vamos a ver aquí. En enviados. En enviados tenemos esta tarea. ¿Me confirman que les llegó ayer? Sí, ingeniero. Correcto. Entonces, les explico. Supuestamente esto debe ser realizado como un plano. Me explico. Un plano arquitectónico, entre arquitectónico y civil. Es un bosquejo, ¿no? No los estoy mandando a medir exactamente cual ingeniero civil el instituto. Pero sí deben guardar las proporciones, ¿ya? Guardar las proporciones. Ustedes ya se conocen bien el instituto. Estoy hablando de la planta central, ¿ya? La sede principal. ¿En qué consiste el layout? El layout identifica, como yo les había ya explicado, identifica por capas las diferentes instalaciones, la infraestructura en total de cierta porción o de una empresa en total. Puede ser de una parte de una empresa, como las bodegas. Por ejemplo, si las bodegas están separadas del área de producción, bueno, sería un layout para la bodega y otro layout para el área de producción. Pero, ¿cuál es el objetivo del layout? El layout proyecta, o sea, tú es mejor que hagas un cambio en papel, ¿cierto? En dibujo, antes de que estar tumbando cualquier pared, sacando cualquier techo, instalando tuberías y después te arrepientes y te das cuenta que va a estar mal. Siempre va a ser más barato, más sensato hacerlo primero en papel, o sea, diseñarlo, bosquejarlo, ¿ya? ¿Cuál es el trabajo que correspondía? El trabajo que correspondía es, en un formato A3, cartulina A3, hacer un bosquejo, ¿no? Como todo en dibujo siempre se hace a lápiz, ¿ya? Yo les estoy explicando cómo debió haber sido este trabajo, ¿ya? Pero ahora hay herramientas digitales. En mi tiempo, me mandaron a hacer algunos diseños de plantas. Claro, la carrera es otra. Pero ya con esto, ¿tú aprendes a qué? A plasmar en el papel, o sea, a definir, ¿ya? A definir las ideas que tienes acerca del diseño de plantas. Por ejemplo, tienes bien claro de que las cuestiones donde, o las áreas de producción donde se produce alta temperatura, no deben estar cerca, por ejemplo, de un almacenaje de combustibles, ¿cierto? ¿Ya? Eso es desde el punto de vista de la seguridad, y ustedes sí van a ser peritos en seguridad. ¿Qué más? Por ejemplo, que las instalaciones de líneas de vapor no deben estar dentro de la planta. ¿Ya? Por ejemplo, un caldero no puede estar en media planta. Un caldero tiene que estar separado, porque el riesgo, la consecuencia de que explote un caldero, como pasó en Beconza hace un par de años, ¿se acuerdan? El riesgo es muy alto, y las consecuencias, si es que ustedes lo ponen en media planta, en la mitad de la planta, en la mitad del área de producción, ¿ya? El riesgo y las pérdidas van a ser muy altos, no solo materiales, sino también vidas humanas. Entonces, este, también, por ejemplo, en cuanto al sistema de, de, para combatir incendios, por ejemplo, ¿ya? El almacenaje de agua, ¿ya? Tiene que tener, si es necesario, utilizando la gravedad, o sea, los reservorios de agua para almacenaje de incendios, si es que pueden estar por encima del nivel de la planta, sería mejor para que la gravedad ayude. Si el agua se toma de la, del caudal público, o sea, si se toma agua potable, también deberían, deberíamos saber, o tener una idea clara como prevencionistas, de cómo debe estar ubicado, y dónde debe estar ubicado. Por ejemplo, si la empresa tuviera una subcentral, una subestación eléctrica, por ejemplo, Andec, que necesita mucho, mucha energía, porque se trata de hornos eléctricos ahí, hay otras empresas que también tienen subestaciones eléctricas propias. Entonces, el criterio de la ubicación en el espacio de todas estas tipos de instalaciones ajenas al área de producción, dígase, electricidad, agua contra incendios, agua potable, cisternas, recipientes de gas combustible, por ejemplo, hay empresa, por ejemplo, Petroecuador, tiene mucho almacenaje de combustible, cierto, de gas combustible. Entonces, ¿dónde se los debería ubicar? Si cerca de las oficinas, cerca donde hay gran tránsito de gente, ¿dónde mismo? Entonces, ¿cuál es el objetivo de un layout? En el layout nosotros plasmamos todas estas ideas que tenemos como prevencionistas, todos estos criterios que tenemos ya claros de la ubicación de ciertos departamentos, de ciertas áreas, desde el punto de vista de la seguridad. Plasmarlas en el papel y presentarlos como una previa al contratista que lo va a hacer, al ingeniero de diseño o al que va a estar encargado de agrandar el espacio y la infraestructura física de la empresa. De ley, ojo que de ley les estoy diciendo, cuando ya ejercen la profesión, de ley cuando se va a aumentar algún departamento, cuando se va a hacer algún cambio, algún mejoramiento, alguna ampliación, alguna creación de una nueva línea de producción, de ley van a consultar al prevencionista y quizás ustedes no sean los que elaboren el layout, pero sí les van a consultar acerca de, sobre un dibujo que ustedes vean, a ver si está bien desde el punto de vista de la seguridad y la prevención. Entonces, si ustedes ven algo raro ahí, que el caldero está muy cerca de planta, que la subestación eléctrica está muy cerca de la planta, que la subestación eléctrica está sin techo, de que el caldero está sin techo, por ejemplo, de que los tanques de combustible están muy cercanos a planta, de que no existen las suficientes estaciones o bases para extintores, estaciones de extintores. Todos esos criterios que ustedes como prevencionistas deberían tener claro al momento de ejercer la prevención, todo eso les va a ayudar a contribuir a que esa nueva área que se va a aumentar, que se va a instalar, que va a mejorar la infraestructura de la empresa, tenga una mejor eficiencia y trabaje bajo criterios de seguridad y prevención de riesgos. Entonces, el trabajo debió ser dicho, debió ser hecho, dibujado a mano en un formato A3. Pero ahorita ustedes ya tienen muchas herramientas utilitarias, muchos programas, que les hacen la vida mucho más fácil. Tienen Word, tienen Autodesk, tienen PowerPoint y tienen otros algunos problemas que les permiten elaborar este tipo de tareas sin ningún problema. Ya les voy a enseñar yo algunos bosquejos del layout. Aquí les incrusté un video, si lo ven ahí, está de azul, les incrusté un video en la cual se pueden ayudar ustedes a la elaboración. Entonces, ¿qué van a definir o qué van a resaltar ustedes en ese layout? A ver, en el instituto existen oficinas, existen servicios generales, por ejemplo, hay un panel eléctrico, ¿cierto? ¿Ustedes sí conocen dónde queda el panel eléctrico principal? ¿Quién lo ha visto alguna vez, el panel eléctrico principal del instituto? No. Queda del lado izquierdo. Usted se para frente a la entrada, queda del lado izquierdo, donde hay un arbolito en toda la esquina. ¿Ya? Vamos a ver, vamos a abrir aquí para que vean que les voy a hacer la vida más fácil. Les voy a dejar... Pero, disculpe que lo interrumpa. Diga. Lo que pasa es que cuando usted toma listas me quedé sin internet, no sé si me habrá puesto la asistencia. Igual a mí. Vamos de nuevo. ¿Quién habla? Duas. Torres también. Buen día. Buen día. ¿Quién más? ¿Steven? Tenía problemita con internet, ya se solucionó. Ya, ok. ¿Quién más? ¿Aviles, Bajaña no están? Juan no tiene internet. Yo sí estoy en general. Bajaña. Solo en Buenos Aires me nombró, se me fue el internet, pues. Ya, ¿Peña? No está. ¿Cómo? ¿Peña? Peña. Yo también. No sé si no sé internet cuando iba a ser presente. No se escucha, Peña. Escribe en el... Avilés no está, ¿no? Peña parece que sí. Juan, no tienes internet, ingeniero. Por eso no está. Correcto. Entonces, vamos a ver un bosquejo. Vamos a abrirle para hacerle todavía, vamos a abrir Google Earth. Sí estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, sí la vemos. ¿Si han usado esta aplicación alguna vez? Sí. Correcto. Vamos a ver en el espacio. Esta aplicación consume algo de recursos. Tiene que tener un equipo más o menos decente, les digo. Pero es de mucha, mucha utilidad. Vamos a darle acercamiento. Sí. Estamos en Guayaquil. Vámonos a Daule. Vamos, aquí vamos a buscar Instituto Superior Tecnológico Juan Bautista Aguirre coma Daule. Le damos a buscar y nos va a ubicar el instituto. Solito. Listo. ¿Si apreciaron? Hola. Sí. Ahora aprecian. Correcto. Entonces, aquí tenemos la carretera. Aquí están los colectivos. Aquí está la cabañita donde paran los colectivos. Acá al frente tenemos la gasolinera. Aquí tenemos el camal. Este es el caminito. ¿Ya? Esta es la trocha por donde ustedes ahorran ahorran tiempo. Caminan así. Caminan. Esta es la entrada principal del instituto. ¿Cierto? Sí. ¿Ya? Entonces, ustedes se van para la izquierda en toda esta esquina donde están estos arbolitos en toda esta esquina está instalado el panel eléctrico principal. ¿Correcto? Entonces, la energía se toma de por aquí un poste que tiene que ver por aquí y llega el cable aquí. ¿Cierto? Aquí tiene que llegar la entrada. La primera entrada de toma la toma de eléctrica principal. ¿Ya? Para que vean que esta herramienta es muy, muy, muy útil. Si la vemos tipo con Google Maps esto es vista de satélite. Vamos a Google Maps a cargarlo. Ya, ahí ya nos sale mejor el tipo de carretera, por ejemplo. ¿Ya? El tipo de carretera, el número de la carretera. Ya nos... Es como que la hubiera... Estábamos viendo desde el punto de vista del teléfono. ¿Ya? Mire, aquí nos dibuja esta línea como que si fuera una calle en construcción. Correcto. Ahí está el instituto visto desde arriba, pues, ¿no? Acá está el comedor. Aquí está el techito nuevo. Esta parte gris está el techito nuevo donde está el comedor. Esta es la parte que no tiene techo. ¿Ya? Esta es una carpita que algún tiempo estuvo puesta. No sé cuál es la fecha de actualización de este... de este último mapa. Dice datos del mapa 2020. Pero no está la última fecha de actualización. Esto es actualizado... Quizás esta carpa ya no esté. Quizás. Entonces, el conjunto de satélites que hay en el espacio toman fotos conjuntas y arman el mapa planetario cada cierto tiempo. Creo que cada tres veces al año. Cada cuatro meses. No sé cuál es la última fecha de actualización. ¿Correcto? Entonces, esta es la vista desde el satélite del instituto. Tómenle foto, háganle un capture porque este bosquejo les va a servir a ustedes para plasmarlo en el papel o hacerlo en Word mediante dibujo de líneas o mediante Autodex como ustedes vean la mejor manera. Vean que no es totalmente cuadrado ni rectangular. Que tiene una entrada aquí, una disminución de área aquí, tiene otra disminución de área acá. la cabañita, la cabañita está por aquí, ¿cierto? Donde están estos arbolitos. ¿Ya? ¿Ya? Aquí está el estacionamiento. El estacionamiento también tienen que resaltarlo como tarea. Entonces, aquí les dejo yo más o menos el bosquejo. Les sugiero, sí, que si tienen un equipo que pueda responder instalen este programa. Google Earth Pro. les va a servir mucho. Mucho, mucho. Correcto. Ahora, ¿qué es un layout? Lo vamos a buscar en internet. ¿Qué es un layout? ¿Ya? Este es un layout sencillísimo. ¿Ya? Es como un plano, se dan cuenta, pero este es un layout civil. Este es un departamento, una casa. Vamos a ver acá. Este ya está un poco más detallado. Aquí se dibujan líneas de producción. Aquí se dibuja escritorios, por ejemplo, una mesa directiva. Estas son sillas, estas son baños. ¿Ya? Entonces, como ven, son solo instalaciones civiles en este dibujo, en este mapa. Este es un layout en 3D. Este es un poco más completo. Aquí se dibujan mesas, por ejemplo, mesas exteriores. ¿Ya? Entonces, un layout completo es por capa, ¿cierto? En una capa o en un dibujo, en un papel, la instalación civil, en otro papel, respetando las mismas posiciones. O sea, en el segundo papel, si tú vas a plasmar las instalaciones eléctricas, simplemente dibujan los perfiles, las paredes, sin nada adentro, pero ¿qué iría en ese dibujo? Las paredes más solo las instalaciones eléctricas en un color diferente. Ustedes ya saben, según la norma, las instalaciones eléctricas ¿qué color deben llevar? Si es verde, celeste, roja, azul, amarillo, ¿qué tipo de color normalizado es para las instalaciones eléctricas? Por ejemplo, si vas a dibujar el layout parcial desde el punto de vista de aguas hervidas y aguas potables, igual, dibujas otro igualito, solo con las paredes y sin nada adentro. ¿Pero qué va a ir en ese dibujo además de las paredes? Todo lo que es tuberías para servicios de aguas potables y aguas hervidas. Correcto. Entonces, el layout es un mismo dibujo en diferentes capas. O sea, las paredes siempre se van a repetir pero lo que va a cambiar es lo interior. En uno pones instalaciones eléctricas, en otro pones instalaciones de agua, ¿ya? En otro pones instalación de vapor, en otro tuberías de aceite, qué sé yo, en otro tuberías de combustible, dígase gas o dígase líquido. De eso se trata un layout, la descripción detallada de una planta que cuando se hace necesario se hace por capas. Porque si pones en un mismo dibujo todo revuelto, todo revuelto, electricidad, más agua, más instalaciones, más aceite, más aire acondicionado, eso se vuelve un shampoo, ¿cierto? Entonces, siempre es preferible hacer layouts parciales, ¿ya? Parciales, por ejemplo, esto es un departamento, ¿sí o no? Un departamento con dos camas, pero aquí no se ve instalación de agua, no se ve instalación eléctrica, este es un layout parcial civil, nomás, o sea, construcción, ¿ya? En otro layout, en el layout eléctrico, debería haber este perfil, este perímetro dibujado, lo que es la línea negra gruesa, y adentro iría la ubicación de las instalaciones eléctricas, ¿correcto? Como ustedes van a hacer un layout grande, dígase en tamaño A3, que es el doble del tamaño A4, ¿ya? Primero se bosqueja a lápiz, si hubiera sido el trabajo físicamente, pero como lo van a hacer digital, es diferente, pero si hubiera sido físico, ustedes bosquejan el perfil y van ubicando, van ubicando la señalética o la simbología de cada cosa con diferente color, en la posición donde vaya a corresponder, ¿ya? Aquí no está, deja ver, este es otro layout, este es cama, cama, imagen de layout de planta industrial. ¿ya? Por ejemplo, este. Ya este está un poco más detallado, con diferentes colores. Este es uno en 3D, por ejemplo. ¿ya? Este es uno en 3D, ¿sí lo ven? Con diferentes colores, mucho más bonito. Este ya está hecho en Autodesk. Este es de planta, de dibujo, o sea, visto desde arriba. Vamos a darnos cuenta si es el mismo o no. No, parece que no es el mismo, pero miren ustedes, por ejemplo, la tubería lila que entra, acá hay una, creo que es planta de agua, planta eléctrica. ¿ya? Planta de agua aparece más. Esta tubería es de un color, o sea, va transportando un tipo de fluido. Los elementos azules que usted ve aquí son otra cosa. Pueden ser referentes a, bueno, son estructuras, son pilares, desde el punto de vista civil. ¿ya? Pero así es como un layout, mientras más grande sea el tamaño, te va a dar más espacio para detallar a ti, para detallar este, qué tipo de instalación estás poniendo, si es agua, luz, aire acondicionado, aceite, y cosas así. Aquí tenemos otro de otro color, mira, cada elemento diferente va de un color diferente. Este es una planta pequeña, este es el área de producción, este es estacionamientos, estas son las oficinas, adelante, ¿ya? Esta es la oficina de jefe de producción, no sé por qué el jefe de producción tiene una, una oficina más grande que gerencia, ¿ya? Este es almacén de producto terminado, que a mí me resulta este, bueno, no, se podría mejorar, ¿cierto? Ok, aquí está el carro, el carro, que este es el área de despacho, cuando tú vendes ya lo que tú produciste, entonces, este no debería tener este quiebre, esta L aquí, sería mejor que embarcaras directamente, que esta área sea toda esta área de aquí, ¿ya? Para que no tengas que transportar tu producto terminado en L, como acá, por ejemplo, aquí la introducción para recibir materia prima sí está directa, ¿ya? Esto es lo eficiente, esto es lo óptimo, este trabajito de aquí es que yo quiero que hagan con el instituto, con el bosquejo que tiene el instituto, ¿correcto? Un profesor creo que les mandó a hacer el mapa de riesgos del instituto, ese bosquejo, ese diseño le puede servir para hacerlo de acá, simplemente lo digitalizan, simplemente lo digitalizan y ya eso le sirve bastante. Correcto. A ver, otro dibujito, aquí, esta planta, por ejemplo, miren, las instalaciones de diferente tipo van de diferente color. Aquí, por ejemplo, en este layout, si ven, es como que dibujaran un diagrama de flujo de procesos, simplemente introducen triángulos y los rellenan de diferentes colores y cosas así. Hay bastantes herramientas en Word para hacerlo tranquilamente, pero si requiere de un poquito primero hacerlo a papel, yo les recomiendo que hagan el bosquejo primero en papel y después lo atrapacen digitalmente al documento que me van a enviar como tarea. ¿Ya? Este es otro tipo de layout. Aquí, por ejemplo, es por simbología. Mire, aquí hay tan poco espacio que le ponen bolitas con números y en un anexo, en un anexo ponen una lista, adhieren una tabla y ponen la bolita 31 significa tal cosa, la bolita 54 significa tal cosa dentro de una tabla como anexo. Correcto. Eso también se vale dentro de un layout. ¿Ya? Por ejemplo, como esto, veamos. Aquí está, aquí hay muy poco espacio para detallar en este espacio lo que es. Entonces, esta es otra manera de especificar qué es lo que tenemos nosotros dentro de ese espacio de esa planta. ¿Ya? Este ya está desde el punto de vista industrial de instalaciones. Ya ven más equipos aquí, más máquinas, ya no solo las instalaciones de oficinas. Este es un poco más sencillo, más grueso. Por ejemplo, aquí encajado 1, encajado 2. Aquí, en la línea de encajado 1, pueden haber diferentes tipos de máquinas. Pero, ¿qué se ha priorizado aquí? Se ha priorizado especificar las áreas o las líneas de producción. Línea 1, línea 2, línea 3, envasado, línea de dosificación 1, 2 y 3. O sea, no detallas máquina por máquina, sino detallas las áreas o líneas de producción. ¿Ya? Estos son la Yawa en tres dimensiones. Esto también te sirve. Miren cómo queda ya terminado. Correcto. Esto es primero en papel y después esto es digitalizado. Este es otro tipo. ¿Ya? Aquí es por tipos de maquinarias. Las verdes cumplen una función, las rojas cumplen otra función, las amarillas otra función. ¿Ya? Pueden hacerlo así. Esto es lo que más se parece a lo que ustedes van a hacer, vean. Correcto. Imagínense que esto es el instituto, dibujan las áreas, el rectorado que está dentro de la oficina de docentes de un color, toda la oficina de docentes, dibujan las aulas de otro color, los baños de otro color, las bodeguitas de otro color, el área de esparcimiento que es la cabañita de otro color, el estacionamiento de otro color. Esto le serviría mucho para tomarlo como modelo. Pero ojo que esto es solo civil y aquí faltarían las instalaciones. Correcto. Entonces, para meter en el mismo dibujo todos los tipos de instalaciones, ustedes no tendrían que meterle color, sino meterle color a los elementos que van dentro que son de diferentes tipos. Agua, luz, vapor y cosas así. Este es un layout en Autodesk antes de imprimirlo. Este es otro tipo. bueno, aquí encuentran ustedes cualquier cantidad de información. Este es uno en 3D, en tres dimensiones. Este es otro tipo. Si tienen alguna pregunta, hablen ahora, ahora o callen para siempre. así tendrían que hacer ustedes la pared perimetral, dividir las áreas y miren, estas líneas que están aquí, estas líneas que están aquí de diferentes colores, simularían entonces las instalaciones eléctricas de un color, las instalaciones de agua de otro color, pero claro que no van a estar así diagonal, ¿no? Se supone que los tubos van pegados a las paredes. ¿Ya? Porque no pueden ir en el aire. Pueden ir en el aire solo si irían encima del tumbado, o sea, debajo del techo, aéreas. Pero nosotros sabemos que el instituto no es así. ¿Ya? Este también le sirve bastante. ¿Qué más? Aquí tienen ustedes para ver cómo se acomodan. Pero ojo que es individual, ¿ah? Ahora, les hablaba de de sus calificaciones aquí. Aquí tienen sus calificaciones. Esta calificación de aquí, que es de asistencia, es la que más les va a ayudar por el momento. ¿Ya? Si ven algunos 10, son los estudiantes que no han tenido ninguna falta. ¿Ya? Y los que tienen más falta sin justificar. Bueno, tienen esa nota porque no han justificado. Pues no. Aquí va a ir la calificación de layout que van a enviar. Este es un tallercito que hicimos en clase. ¿Ya? Y esta es la tarea que les envié. Vamos a revisar la tarea. Trabajo grupal es tareas de estudiantes. Los diagramas de el diagrama de de que les mandé a hacer de sus actividades diarias. Vamos a abrir uno. Me levanto por la mañana. Me doy un baño y me perfumo. Me tomo un buen desayuno. A ver. Vean. Aquí hay algunas cosas. Dibujar esto significa que no tienen clara la... No está abriones ahorita, ¿no? Después se vaya a sentir... A ver. Me levanto muy por la mañana. Eso es efímero. Para tener disciplina no tiene que decir me levanto 6 AM o me despierto 6 AM. Correcto. Dice esto, me cepillo los dientes. Correcto. O sea, no se vistió, se fue al baño desnuda. Vamos a ver también el grado de detalle. ¿Ya? Me peino. Ahora, por otro lado, me ducho, o sea, se cepilla los dientes o se ducha. Si va a hacer las dos cosas, si hace ella siempre las dos cosas, es que tienen que ir uno a continuación del otro. Este me ducho tiene que ir aquí, debajo de me cepillo los dientes. Este desayuno tiene que ir a... depende de si ustedes se lavan los dientes antes o después de desayunar. Yo lo hago después de desayunar, personalmente. porque si primero me cepillo los dientes y luego desayuno, igual me va a quedar restos de comida en la boca y no es eficiente. Entonces, yo primero desayuno y después me lavo los dientes para que los dientes me queden limpios hasta el mediodía, hasta que vuelvo a comer, ¿cierto? Entonces, ¿por qué lo tira acá por otro camino, por otra vía, cuando esto es un proceso que va en la misma línea? ¿Ya? Dejo arreglada mi habitación, ya dicen, no les creo yo, pero ya si lo ponen así sería una mentira más. Me peino, me encuentro con mis amigos, no entiendo por qué lo ponen de otro color. A ver, si aquí sí se encuentra con sus amigos de una al receso, o sea, ¿dónde se encuentra con sus amigos? ¿En la carretera? ¿Acerca de su casa? Si viajo sola, de aquí, de una consulta, de una duda, de una toma de decisión, siempre tienen que salir dos líneas. Una el sí, de aquí no sale un sí, solo sale un no. Primero viaja y después agarra su mochila, o sea, viajó sin mochila, mejor dicho. No sé si me estoy explicando, si tienen alguna aclaración, no sé si está abriones aquí. Miren, llegan al instituto, nunca llegaron al instituto, me encuentro con mis amigos, hay receso, y ya de una sale a las tres de la tarde. O sea, nunca estudió, nunca fue al aula, nunca almorzó, nunca fue al baño. Hacer deberes, camino hacia el Julio Carchi a clases de inglés, bueno, espero al profesor de aula en clase. O sea, ¿por qué este es otro camino y por qué no está incluido dentro de esta vía de acá, que sería la vía principal? Está incorrecta hasta la forma, porque esto debería ser un caminito así, en zigzag, como culebrita, así. Y si te vas a tomar dos hojas, no importa, no importa que te tome dos hojas, siempre que respetes el orden. vamos a a ver otro, ¿ya? Vamos a ver este que está un poquito más colorido. Vamos a ver correcto, inicio. ¿Cuál sería el inicio? Me despierto, ¿cierto? ¿Ya? Ya nos iría aquí la palabra inicio. Lo primero que hace es realizar prácticas profesionales en Arca Continental. Bueno, esto tiene un grado de detalle bajísimo, o sea, está muy, muy general. ¿Ya? Solicitan información personal en cada estudiante. Este es un diagrama de procesos de un día, un día laboral normal, o sea, este estudiante no va al instituto sino directo a la práctica de empresa. Solicitan información personal de cada estudiante. Entregar carpeta, ya, esta es documentación. Entregar carpeta y revisión de los documentos por parte de la empresa. Informan a los estudiantes que han sido seleccionados. Aceptar la propuesta. Si sí acepta la propuesta, ok, asiste a una entrevista. Si no acepta la propuesta, esperar otra por parte. Está correcto. ¿Ya? Aquí regresa acá. Esta, esta parte de aquí, esta toma de decisión está correcta. Vamos por acá. Si sí asiste a una entrevista, sigue, recibe las recomendaciones de la coordinadora, va a la empresa, presenta documentación identificación, presentación de tutores, presentación de tutores empresariales. ¿Por qué dos veces? Está repetido aquí este bloque. Realizar un curso de inducción, empezar el curso. O sea, aquí está sobrando uno de los dos. Empezar el curso está dentro de realizar un curso de inducción. O en todo caso, sería aquí tomar o decidir tomar un curso de inducción para que luego lo empieces. Uno de los dos está sobrando. Aprobar la inducción. Si sí la apruebas, ingresas a la empresa como practicante. Si no la apruebas, esperas otra oportunidad. Correcto. Perder el semestre. Bueno, esperar otra oportunidad en otra empresa no te lleva a perder el semestre. Si se mueven las cosas rápido, no vas a perder el semestre. Simplemente vas a comenzar en otra empresa. ¿Ya? Conocer las áreas y sus colaboradores. Correcto. Empezar las prácticas. Y aquí faltó la línea de conexión con el fin. Bueno, aquí no ha definido su día a día, sino ha definido el proceso de introducción en el mundo laboral desde el punto de vista de un estudiante practicante. ¿Correcto? Deben a ver qué tenemos en el chat. ¿Ya? Listo. Entonces, este tipo de aclaraciones les quería yo hacer antes de seguir con el contenido de la materia. no sé no sé si haya quedado claro en cuanto a la tarea del layout y también en cuanto a las observaciones de la tarea que les acabo de mostrar. Ahí están sus calificaciones hasta ahora. Aquí tenemos la calificación de la exposición grupal y su ponderación. Recuerden que todas las tareas valen tres puntos, la exposición grupal también tres y el examen es sobre cuatro, o sea, sobre diez pero ponderado a cuatro. Aquí está, M6 por 0.4. Correcto. Seguimos entonces con esto se me complica. el formato en que lo han enviado no me permite ¡Gracias! Gracias. Vamos a ver acá lo que han enviado de tareas. Nos habíamos quedado en. Bueno, yo acomodo el documento en Word y se lo vuelvo a enviar para que lo tengan actualizado. Pero estábamos en el grupo 2. El grupo 2 no me envió el Word, por ejemplo. Solo tengo el PowerPoint. Aquí tengo un PDF. Aquí vamos a ver nosotros los procesos en productos inorgánicos. ¿Cuántas páginas? Bueno, han hecho algo pequeño, algo muy puntual. Desde el punto de vista de la química lo han hecho. Esto ya lo habíamos visto. Estábamos acá. Industria eléctrica y electrónica. Por favor, alguien que me ayude con la lectura. Vamos a ver. A ella le ayudo. ¿Quién? Chévez. Ok. Unidad 4. Industria eléctrica y electrónica. Contecciones, protecciones en centrales y subestaciones eléctricas. La electricidad siempre fluye a través del camino que ofrezca la mejor resistencia. Menor, menor, menor. Ya, en menor resistencia. El cuerpo humano presenta poca resistencia a las corrientes eléctricas debido a su alto contenido de agua y electrolitos. Las siguientes condiciones se aprovechan de las buenas propiedades de conducción del cuerpo humano y pueden causar electrocución. El contacto con cables o alambres que no estén debidamente aislados. El contacto directo con conductores eléctricos tales como cables eléctricos. Y tocar un afectato cargado con electricidad con las manos mojadas o mientras está parado en agua. Bueno, si está parado en agua con zapatos dieléctricos ya reduce el riesgo. Siga, siga. Subestaciones eléctricas. Subestaciones eléctricas. Se da el nombre de subestación eléctrica al conjunto de elementos que sirven para alimentar el servicio eléctrico de alta tensión a un local con una demanda grande de energía para obtener luz, fuerza, calefacción y otros servicios. El flujo de la corriente eléctrica corriendo a través del cuerpo puede causar quemaduras graves internas y externas. Más aún, las severas quemaduras termales externas, frecuentemente con el resultado del contacto directo con el equipo recalentado por una corriente eléctrica. Los circuitos o equipos sobrecargados pueden causar incendios o explosiones, especialmente si ocurren en áreas de almacén, sustancias explosivas o inflamables. Vestimentas y equipos de protección personal adecuados para el trabajo en centrales eléctricas. Vista, ropa cómoda y práctica para el trabajo. Use un buen par de zapatos de seguridad resistente al aceite con suelas y tacones antirresbalantes. No use ropa que le restrinja el movimiento. Use ropa de algodón o rompa incombustible. Use la ropa suelta ya que puede enredarse con el equipo. Evite la ropa suelta. Abotone los puños de la camisa. Quítese las corbatas, joyas, bufandas y relojes de pulsera. Recoja el cabello largo con gorros o redes. Use cascos protectores clase B cuando trabaje cerca de cables eléctricos elevados. Evite los cinturones con hervillas grandes de metal. Clase B, esto hay que aclararlo. Use cascos protectores clase B. ¿Ustedes ya saben las clases de cascos protectores? ¿La clasificación? No, todavía no es bueno. Sería bueno que cuando vean alguna información nueva que no tengan clara, de una vez la vayan investigando y vayan aclarando dudas. Esto es claro, ¿no? Hasta por sentido común, hasta por sentido común, alguien que está dentro de actividades industriales deben de tener muy claro esto. Vestir ropa cómoda, cómoda no quiere decir demasiado suelta tampoco, ¿ya? Use un buen zapato de seguridad. Si es dieléctrico, mejor. Dieléctrico quiere decir que no tengan nada de metal. Nada de metal, ni siquiera los ojales por donde pasan los cordones, los pasadores. Hasta esos ojales deben ser plásticos. Hay unos zapatos especiales que tienen en la suela. Recuerden que los zapatos tipo industrial tienen una suela gruesa, ¿ya? De material aislante, puede ser caucho, puede ser fibra, ¿ya? Hay zapatos que incluso te sirven para, en el caso de que tú pises algún clavo, tienen una plantilla metálica incrustada en medio de la suela. O sea, caucho arriba, metal y caucho abajo. Entonces, ese clavo no va a poder traspasar el caucho y hacerte daño. Se va a topar con la parte metálica. Pero para el caso de trabajos eléctricos no va a servir este zapato. Recuerden, no debe de tener, el zapato dieléctrico no tiene, debe de tener nada de metal. Nada. Evite ropa suelta ya que puede enredarse en el equipo, ¿correcto? Abotone los puños, quítese las corbatas, recoja el cabello largo, use cascos protectores clase B y evite cinturones con hebillas. Siga este, Livia. Cuando, a ver, cuando use un cinturón para cargar herramientas, no deje que las herramientas cuelguen fuera de los sujetadores o que carguen fuera del cinturón. Y quítese el cinturón de cargar herramientas antes de comenzar a trabajar en lugares pequeños. Se recomienda el siguiente equipo de protección personal para evitar que su cuerpo se convierta en un conductor de electricidad. Protección para la cabeza, ojos y caras no conductoras de electricidad. Ropa y guantes de goma y zapatos o botas con suelas de goma. Todo el equipo de protección personal debe quedar debidamente ajustado y debe ser lavado y guardado cuando no se utiliza. Todo el equipo y mecanismo de protección contra electricidad debe ser examinado regularmente para asegurar su adecuado funcionamiento. De acuerdo con las especificaciones del 29 CFR 1910.137. Correcto, aquí están las imágenes de los EPPs eléctricos. Ya tenemos zapatos, guantes, orejeras, cascos. Sigamos, Livia. EPP frente al choque eléctrico, casco aislante de electricidad debe cumplir la norma UNE EN 50365. Guantes aislantes de protección mecánica debe cumplir con la norma UNE EN 50365. Calzado aislante deben cumplir con la norma UNE EN 60984. Ropa aislante debe cumplir con la norma UNE EN 50286. Calzado aislante debe cumplir con la norma UNE EN 50321. EPP frente al arco eléctrico. Pantalla facial debe cumplir con la norma UNE EN 606. Guantes de protección térmica consecuencia de un arco eléctrico debe cumplir con la norma UNE EN 61482.1.2. Ropa de protección térmica derivado de un arco eléctrico. al igual que los guantes deben cumplir con la norma UNE EN 607.1.2.2.3.3.3.4.3.4.3.4.3.1.3.3.1.2.t.1.2.3.3.1.3.4.3.3.1.3.2.1.3.3.2.3.3.3.3.4.3.4.3.4.3.3.3.3.3.3.4.3.4.3.3.3.3.4.3.5.3.1.3.4.3.4.3.3.4.3.3.4.3.1.3.4.3.4.2.4.3.3.4.3.4.3.3.3.3.4.3.4.3.3.4.3.4.3.4.3.4.1. Guantes antiestáticos. No existe una norma concreta relativa a estos guantes. Ropas de protección antiestática. Debe cumplir la norma UNEC 1149-5. Calzado conductor o antiestático. Las normas que debe cumplir son UNEC ISO 20-345. Todos estos equipos de protección deberán cumplir tanto la normativa relativa y su uso concretamente en RD 773-1997 y la normativa relativa a su comercialización. Que no es otro que RD 1407-1992. ¿Listo? Le voy a pedir que me ayude a alguien más. No se arregla esto. Ingeniero, disculpe. Está compartido pantalla. Para mí que sí, sí. ¿No le aparece? ¿A los demás le aparece? Sí. Sí. Vamos a ver a alguien que no esté para cogerlo infragante y ponerle falta, ¿ya? A ver, María Torres. Dígame, ingeniero. Ah, sí ha estado. Alguien que no esté, pues. Tumbaco. Dígame, ingeniero. No, pues. Alguien que no esté. Quiero ponerle fuga a alguien. Alvarado. No me da listo, pues, ingeniero. Dígame. A ver, ya, Alvarado. Usted se sacó el premio, la lectura. Medidas de seguridad en instalaciones eléctricas. Siga, siga nomás. Al realizar una instalación eléctrica, deben tenerse en cuenta los dos peligros principales. Descarga eléctrica e incendio o explosión. Afortunadamente, en los últimos años han aparecido nuevos materiales y dispositivos que han perfeccionado los sistemas de seguridad. Los lugares donde existían equipos de alta tensión no deben usarse como pasaje habitual del personal. Al instalar los equipos eléctricos, deben dejarse lugar suficiente alrededor de los mismos como para permitir no solo el trabajo adecuado, sino también el acceso a todas las partes del equipo para su reparación, regulación o limpieza. Es preferible que los conductores se ubicen dentro de los canales, caños, etcétera, para impedir su deterioro. Los equipos de instalaciones eléctricas deben construirse e instalarse evitando los contactos con fuentes de tensión y previendo la producción de incendios. Al seleccionar los materiales que se emplearán, hay que tener en cuenta las tensiones a que estarán sometidos. Los siguientes procedimientos brindan una forma efectiva de reducir accidentes relacionados con la electricidad. Usa procedimientos de cierre etiquetado antes de comenzar a trabajar en circuitos y equipos eléctricos. Evite trabajar cerca de fuentes eléctricas cuando usted, sus alrededores, sus herramientas o su ropa estén mojadas. Tenga una toalla o un trapo a la mano para secarse las manos. Suspenda cualquier trabajo de electricidad al aire libre cuando comience a llover. Correcto, ese es por sentido común. Deje ver a alguien más. Bonilla. Aquí me pagó impuestos. Bonilla, fuga. Dígame, ingeniero. Ah, ya. Ya le iba a bajar puntos. Dígame, aquí estoy. No, es que tengo el internet mal. Me saca de la página. No, espera. Prenda su cámara porque no conozco su voz. Prenda su cámara a ver si está ahí, Nayeli. Ah, ya. Sigamos. Métodos de trabajo. Métodos de trabajo. Se distinguen los métodos de trabajo según la situación de las partes bajo tensión, según los medios que emplee para prevenir de electrocución y de cortocircuito. Con referencia a estos métodos, pueden ser empleados pendientemente uno o el otro o combinados entre sí. Habla un poquito más fuerte, Nayeli. Hola. Trabajo, trabajo a contacto. En este método, el operario ejecuta la tarea con sus manos y brazos correctamente protegidos mediante elementos aislados, guantes, protectores de brazo u otros, manteniendo siempre doble nivel de aislamiento con respecto a distintos potenciales. Ya, aquí tenemos un cuadro, entonces, una figura de electricistas trabajando a contacto. Ya. Doble nivel de aislamiento. O sea, aquí hay, depende si hay trabajos en caliente o trabajos en frío. ¿Qué significa trabajo en caliente o trabajos en frío? Trabajo en caliente es cuando usted está trabajando, cuando esto está energizado. Energizado. ¿Ya? Hay que tratar siempre de procurar evitar el trabajo en caliente. O sea, con las, con las, con los paneles eléctricos energizados. En la distribución eléctrica, cuando se trata trabajo de distribución eléctrica, o sea, de alta tensión en los postes, en las subestaciones, en las torres de transmisión, no siempre se puede desconectar la electricidad. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, cuando alguien se sube con un carro canasta o con alguna escalera grande, a una torre de distribución, algún poste, ya, casi siempre va a tener que trabajar en caliente. Por eso que ustedes ven en YouTube bastantes accidentes de este tipo. Gente electrocutándose en postes de energía. Pero a este nivel, a nivel ya cuando, cuando la electricidad llega al transformador y se transforma en corriente de baja tensión, hablemos de 110, 220 voltios, 3 o hasta 4, 40 voltios. Porque también existe 6, 60, ¿ya? Hablemos por debajo de los 220 voltios, casi siempre hay un disyuntor o breaker que nos permite dejar sin energía la parte donde tenemos que realizar el mantenimiento o la corrección. Sigamos, Nayeli. Ya se me fue. Trabajos a distancia. Aquí estoy. Trabajos a distancia. En este método, el operario se mantiene separado de los conductores o de las partes a potencial. Conservando la distancia de seguridad. Ver 2.9. Y ejecuta el trabajo con ayuda de herramientas montadas en el extremo de pértigas, cuerdas, aislantes. Pértigas, cuerdas u otros elementos aislantes. Vamos a definir que eso, una pértiga. Una pértiga es un dispositivo que permite manejar a distancia. Esta es una pértiga. Esta es una pértiga. Es un ganchito como una especie de martillo. ¿Qué permite la pértiga? Esta es telescópica, ¿no? Se hace grande aquí, así como ustedes la ven. Aquí está pequeña, pero es alargable. ¿Ya? ¿Qué permite la pértiga? Miren, aquí ya está toda afuera, vean. Es como un tubo dentro de otro, ¿sí ven? Usted lo va sacando, 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 sacando. ¿Qué permite la pértiga? Aquí está. Aquí se nota que es un tubo dentro de otro, vean. Permite hacer trabajos de altura, pero sin usar escalera. Usted, desde el nivel del piso, usted estira esta especie de bastón largo, este alargamiento, y simplemente llega a la parte superior del poste con la seguridad de estar pisando tierra, o sea, sin usar escalera. ¿Me explico? Para eso se usa una pértiga telescópica. Como ven, es de material toda aislante, toda aislante. Solo la parte de arriba, la cabeza, es de metal. Generalmente de acero galvanizado. ¿Ya? Entonces, te permite bajar un breaker que esté arriba del poste, pero tú pisando tierra, o sea, con un nivel más alto de seguridad. ¿Ya? Esa es una pértiga, entonces. Sigamos, Nayeli. Trabajo o potencial. A potencial. En este método, el operario trabaja con sus manos, colocándose al mismo potencial del conductor o de la estructura conductora, mediante un dispositivo aislante apropiado a nivel de tensión, al que se verá sometido. Ello obliga a mantener las distancias de seguridad, punto nueve, con respecto a la tierra, con relación a los conductores y o estructuras. conductoras que se encuentren... Ayeli, te es pura risa nomás, oye. Es que usted mueve, pues si no me deja ver bien. Pues es seria. Ya, ya. Conductoras que se encuentren a un potencial distinto, mientras el operario es transferido desde el potencial de tierra al potencial de la instalación bajo tensión y de regreso a tierra. El operador no quedará ligado a ningún potencial fijo. Se dice entonces que él mismo se encuentra expuesto a un potencial flotante. Aquí faltó... Bueno, aquí viene la información valiosa. Recuerden, en física y la electricidad, el electromagnetismo es parte de la física. En física todo es medible. Yo no les di física, ¿cierto? ¿O sí? ¿Me hacen acuerdo? No, no. No, el ingeniero Fausto. El ingeniero Fausto fue... Ah, sí, sí. Y sí pasaron, con Fausto. Bueno. Claro. Claro. Obvio. Obvio. Ya. Está raro eso. Entonces, este... En física todo es medible. La física no es más que el estudio de los fenómenos naturales. ¿Ya? ¿Por qué ha crecido tanto la física, que tiene siete partes hasta ahora? La física nació con la mecánica del tiempo de Newton, ¿no? La definición del movimiento y todo. ¿Qué ocurre cuando se descubre algo nuevo, cierto? Así como el descubrimiento del fuego, de la rueda y todo eso. ¿Qué ocurre? Primero ocurre el evento, ¿cierto? Por casi siempre accidentalmente. Casi siempre accidentalmente ocurre algo nuevo, un hecho nuevo, un fenómeno nuevo. ¿Ya? Y si es experimentado por un científico, bueno, este científico, este estudioso, lo va a tratar de investigar. Va a tratar de definir cómo y por qué sucedió. ¿Ya? Entonces, como para estudiarlo de mejor forma, hace falta siempre medirlo. Por eso, por eso, en física, todo se puede medir, todo se debería medir. Por ejemplo, en la primera revolución industrial, cuando se inventaron las máquinas de vapor, cuando aparecieron los ferrocarriles a vapor, ¿ya? Esa fue la primera revolución industrial. Nació la termodinámica con eso. Años después, como unos 40 años después, cuando apareció la mecánica y la electricidad, o sea, la mecanización de las empresas, ¿ya? Ahí nació el electromagnetismo, que es otra parte de la física. Entonces, hasta ahí, vean, hasta ahí, ya la física se componía de tres partes principales. Que es la mecánica, luego la termodinámica y luego el electromagnetismo, ¿ya? Luego de eso, nace la óptica. Luego de eso, nace la mecánica cuántica, la cual está todavía en pañales, ¿ya? Pero, ¿por qué se dice que la física es una ciencia que nunca se va a acabar? Porque siempre vamos a estar descubriendo cosas nuevas. Aunque sea accidentalmente. Ahorita estamos en la etapa de la digitalización, de la cuarta era o revolución industrial, ¿ya? Todo se ha vuelto digital y estamos en la época del envío o teletransportación. ¿Qué estamos teletransportando en este momento? Estamos transportando datos. Cuando usted escribe un WhatsApp y lo envía, está teletransportando letras, ¿cierto? Cuando recibe un mensaje de texto, recibe una teletransportación. Lo que no existe aún, o no se ha descubierto cómo hacerlo, pero seguramente aquí en 50 años ya será una realidad, es la teletransportación de materia. De materia primero inerte y luego de materia viva. Recuerden que todas las películas de ciencia ficción hasta ahora se han vuelto realidad a diferentes niveles, ¿no? Hay algunas cosas que sí se hacen y otras cosas que demoran más en hacerse realidad. ¿Correcto? Entonces, vemos esto de que como en física todo se puede medir, los aislantes eléctricos también. ¿Qué es un aislante eléctrico? Es un material o materia orgánica o inorgánica que presenta resistencia eléctrica, ¿cierto? Que presenta alta resistencia eléctrica. Díganse, la cerámica, el plástico, el cemento, la madera, cuando está seca, no mojada, porque al estar mojada ya pierde su resistencia eléctrica, ¿ya? El cuerpo, el cuerpo nuestro tiene un valor medio, digamos, en un 10% tiene un 35% de conductividad eléctrica. ¿Por qué? Porque poseemos agua dentro de nuestros tejidos, ¿cierto? ¿Ya? No somos totalmente secos. ¿Correcto? Entonces, como hablamos de resistencia eléctrica, de ley la resistencia eléctrica se va a poder medir. Hay valores de la cual, en los cuales se mide la resistencia eléctrica. ¿Ya? Vamos a averiguar, vamos a salir de esa... De esa duda. Tabla de resistencia eléctrica. ¿Cómo está la información? Vean, no sé si ustedes lo aprovechan de esta manera o no. Por ejemplo, este es un resistor o una resistencia, ¿ya? La resistencia eléctrica viene especificada en qué? En ohmios, ¿cierto? En ohmios. Aquí hay diferentes niveles, ¿no? El material más aislante sería, o el resistor más aislante sería el color blanco, en todo caso. Aquí hay tabla de resistencias eléctricas. Aquí tenemos tablas de resistencia eléctrica de los metales. Entonces, por ejemplo, esta tabla, ¿ya? El aluminio presenta poquísima resistencia eléctrica, bajísima, o sea que es buen conductor de la electricidad. ¿Ya? El níquel ya es un poquito menor. Diferentes valores, ¿no? Pero todos tienen baja resistencia eléctrica en este caso. Miren, están por encima del... Por debajo del 0.05. Por debajo. Hablando de metales, hablando de otros materiales, por ejemplo, el cuerpo humano, vamos a ver si lo encontramos. Hablamos de metales, metales, metales. Resistencia eléctrica. Aquí hay valores. Aquí hay tablas. Impedancia del cuerpo humano. Aquí la resistencia eléctrica. O sea, cuando un cuerpo humano recibe una carga o un choque, una tensión en voltios, el 5% de las personas lo recibe de esta manera, con estos valores, con estas consecuencias. ¿Ya? Para que vean que en promedio todos los cuerpos humanos no tienen la misma resistencia, miren. Depende de qué. De que si la mano en contacto tiene la piel seca y qué tan en contacto estás. Por ejemplo, si agarras un cable, un conductor eléctrico con toda la mano, lógicamente vas a recibir un choque eléctrico mucho más grande que lo toques con la... Que si lo tocaras con la puntita de los dedos. Vean, todo esto en física tiene valores establecidos. Si no se pudiera medir algo que tú descubres por accidente, si no lo puedes medir, si no lo conoces, eso todavía es metafísica. No es física como tal. Se transforma en física una vez que tú lo puedes analizar y estudiar numéricamente. O sea, medirlo. Correcto. Y el electromagnetismo como tal se puede medir. ¿Por qué digo electromagnetismo? Porque la electricidad y el magnetismo son ciencias que van muy de la mano, muy enlazadas. ¿Por qué? La electricidad produce un campo electromagnético. Siempre produce un campo electromagnético. ¿Cómo vemos esto? Aquí, medición del campo electromagnético. ¿Ya? Miren, aquí hay aparatos para medir el campo electromagnético. Aquí hay un generador de corriente. ¿Ya? Hay generadores de corriente. Y este especialista, puede ser electricista o prevencionista, está midiendo el campo eléctrico que se produce en esta área. Correcto. Si nosotros medimos el campo electromagnético de un cable, medición con multímetro vamos a poner. ¿Ya? Este es un multímetro y hay los multímetros de gancho. Este es un multímetro de gancho. Vean, este aparato no hace falta que esté en contacto directo con el cable. Miren, aquí hay plástico y aquí hay caucho forrando el conductor. Pero como el flujo eléctrico aquí produce un campo electromagnético, ¿qué es lo que hace este equipo? Este equipo está midiendo el campo electromagnético que produce este cable y lo presenta acá de manera digital. Aquí hay 99 voltios, por ejemplo. ¿Ya? ¿Pero qué mide? En sí no está midiendo el voltaje que pasa por el cable. Está midiendo el campo electromagnético que produce ese voltaje que está pasando por ese cable. Correcto. No sé si me explico. Por eso es que se habla en física del electromagnetismo. Porque están íntimamente ligadas la electricidad y el magnetismo. ¿Listo? ¿Listo? Que esté descuidado por ahí. A ver, ayúdame, Fernando. ¿Qué es el evento? Fernando. Fernando. Ajá. La primera fuga. Fernando no está. ¿Se dan cuenta? ¿Alguien más? Érica, por favor. Ayúdame con la lectura. ¿Listo, ingeniero? ¿Enciende la cámara o ahí no más? No, ahí no más. Ya, listo. Los aislantes... Déjeme mover un poquito más esta cosa. Ya. Los aislantes eléctricos son materiales que conducen mal la electricidad. Es decir, presentan baja conductividad eléctrica. En estos materiales tienen la característica de que existe una gran diferencia potencial a nivel atómico entre las bandas de valencia y las bandas de conducción. Por lo tanto, debido a que no hay un solo salto, banda prohibida. Entre dichas bandas, los electrones no se podrán arrancar del átomo fácilmente, sino a través de los campos eléctricos muy grandes. ¿Ya? Ya. Representación de las bandas de valencia y de conducción. Lo contrario a un aislante eléctrico es un material eléctrico, el cual conduce bien la electricidad. Los materiales conductores conduce bien, ingeniero Noveo, conduce bien la electricidad debido a que no existe separación entre las bandas de valencia y las bandas de conducción de sus átomos. Por lo que es sencillo arrancarlo bajo la aplicación de un campo eléctrico. Un buen aislante eléctrico puede llegar a ser del orden 1024 más resistente al paso a la electricidad que el cobro o la plata por los conductores. Quiero regalarle un punto. Dígame. 1024, ¿qué sería? Si decimos que en física... Guay, no, voltios. Espera, no le echo la pregunta. Ay, ya, 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 sí, sí. Al escuchar puntos como que se desesperan. Esto, pues, si es eléctrico, son voltios, ya, dígame. Si hablamos de que en electricidad, como parte de la física, todo se puede medir. Todo se puede medir. Serían entonces 1024, ¿qué? Si hablamos de resistencia eléctrica. A ver, aparte de los voltios... Espera, espera, que ese fue mi tema de posición. Espera. A ver. No son voltios, son otras cosas. No, 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 espera. A ver, debe sentido a la oración. A ver, un buen aislante eléctrico puede llegar a ser del orden 1024 más resistente al paso de la electricidad, el cobro y la plata. Buenos conductores. Complete la oración. ¿Qué palabra falta ahí? ¿Cuál sería la palabra que está faltando aquí? A ver, ahí, ahí, en ese espacio. Un buen aislante eléctrico puede llegar a ser del orden de 1024 más resistente al paso de la electricidad que el cobro y la plata. 1024 veces... PC es más resistente. Se perdió el punto. Pero, ingeniero, si hay otra cosa que no son voltios. Yo pensaba que era eso que me preguntaba. Oh, míos. La resistencia eléctrica se mide. Oh, míos. Ya lo vimos. Ahí en internet lo vimos. Bueno, está bien. Continuemos la lectura, ingeniero. No se quede con la duda. Aquí está, vean. Este valor de omega, este símbolo de omega, ¿sí lo está viendo aquí? Ajá. Ya. Ese símbolo omega significa ohmios. Representa la resistencia eléctrica. Correcto. Para no quedar como enemigos, este... Ya, no se preocupen, ingeniero. Ya, sigamos. Ya. Aplicaciones. Los materiales empleados como aislante siempre conducen algo a la electricidad, pero presentan una resistencia al paso de la corriente eléctrica hasta 2,5 por 1024 veces mayor que la de los buenos conductores eléctricos como la plata o el cobre. Un buen aislante apenas posee electrones, permitiendo así el flujo continuo y rápido de las cargas. En los circuitos eléctricos normales suelen usar plástico como revestimiento aislante para los cables. Los cables muy finos, como los empleados en las bobinas, por ejemplo, en un transformador. Pueden aislarse en una capa delgada de barniz. El aislante interno de los equipos eléctricos puede efectuarse con mica o mediante fibras de vidrio o un aglutinador plástico. En los equipos electrónicos y transformadores se emplea en ocasiones un papel. Correctísimo. Estamos un papel aquí especial. Un papel especial para las aplicaciones eléctricas. Las líneas de alta tensión se aísla con vidrio, porcelana u otro material cerámico. Materiales aislantes. Algunos materiales, como el aire o el agua, son bajos aislantes de ciertas condiciones, pero no en otras. Perdón, pero no para otras. El aire, por ejemplo, aislante a temperaturas ambiente y bajo en condición de frecuencia de la señal y potencia relativas bajas. Puede convertirse en un conductor. Los más frecuentes utilizados son los materiales plásticos y las cerámicas. Las piezas empleadas en las torres de alta tensión, empleadas para sostener o sujetar los cables eléctricos sin que estos entren en contacto con la estructura metálica de las torres, se domina a aisladores. Correcto. ¿Por qué el aire no es totalmente aislante? A ver, Erika. Otro punto le voy a intentar regalar. Porque, por la propiedad del aire será. ¿Cuál es la propiedad del aire? ¿Qué propiedades tiene el aire? A ver, ¿qué contiene el aire? ¿Qué elementos químicos tiene el aire? A ver. ¿Oxígeno? Ya. Baja cantidad de dióxido de carbono. Ya. ¿Qué es lo que más contiene el aire? La mayor proporción. ¿Hidrógeno? Nitrógeno. El agua contiene hidrógeno. El agua es H2O. El aire contiene cerca de 80% de nitrógeno, cerca de 19% de oxígeno y el resto son otros gases, ¿cierto? Pero, ¿qué más? En nuestro ambiente, en el Ecuador, ¿qué más posee el aire en gran cantidad? El dióxido de carbono por la contaminación. Ya. Pero, especialmente en nuestro clima, posee humedad, Erika. Humedad. La humedad son gotitas de vapor de agua flotante. Cuando se hace la neblina. Correcto. Eso ya es humedad elevada. ¿Ya? Imaginemos nosotros el funcionamiento de un aire acondicionado. ¿Por qué gotea un aire acondicionado? A ver. Porque está frío. Y da aire frío. El aire acondicionado lo que hace es tomar el aire de afuera y enfriarlo. Y en ese proceso lo seca. ¿Ya? Al secarlo, esa agua que está en el aire flotando, lógicamente tiene que ir a algún lado. No se puede evaporar. No se puede desaparecer, ¿cierto? En la naturaleza nada se crea, nada se destruye. Es un principio físico. Entonces, esta humedad que está en forma de gotitas en el aire, sale en forma de goteo del equipo de aire acondicionado. De esa humedad es la que estoy hablando. Por eso es que no se considera el aire como un excelente aislante, porque tiene humedad en sí, en su contenido. No es totalmente seco. ¿Listo? Vamos a ver a quién molestamos ahora. Gracias, Erika. ¿Listo, ingeniero? A ver, vamos a ver si los muchachos aparecieron. Fernando. ¿Apareció Fernando? ¿Nada o no? Voy a poner fuga nomás. A ver, Fernando y Bayas, ¿dónde andan? Ya les voy a corregir la asistencia. Bajaña, por favor, ayúdenme con la lectura. Bajaña. Léame a partir de aquí, no sea malita. ¿Elección? Sí, elección del material aislante. Sí, elección del material aislante. La elección del material aislante suele venir determinada por la aplicación. El polietileno se emplea en instalaciones de alta frecuencia. Y el milar se emplea en condensadores eléctricos. También hay que seleccionar los aislantes según la temperatura máxima que deban resistir. El teflón se emplea para temperaturas altas entre 175 y 230 grados centígrados. Las condiciones mecánicas o químicas adversas pueden exigir otros materiales. El nilón tiene una excelente resistencia a la abrasión. Nylon, nylon. Nylon. Ya. Y el neopreno, la goma de silicona, los poliésteres de epoxi y los poliuretanos pueden proteger contra los productos químicos y la humedad. El aislante perfecto para las aplicaciones eléctricas. El aislante perfecto para las aplicaciones eléctricas sería un material absolutamente no conductor. Pero ese material no existe. Los materiales empleados como aislante siempre conducen algo, la electricidad. Pero presentan una resistencia al paso de corriente eléctrica hasta 2.5 por 1.024 veces. Mayor que la de los buenos conductores eléctricos como la plata o el cobre. Ya. Sigamos. Estos materiales conductores tienen un gran número de electrones libres. Electrones no estrechamente ligados a los núcleos que pueden transportar la corriente. Los buenos aislantes apenas poseen estos electrones. Algunos materiales como el silicio o el germanio que tienen un número limitado de electrones libres. Se comportan como semiconductores. Y son la materia básica de los transistores. Ejemplos de aislantes eléctricos. Madera. La madera es un aislante eléctrico, siendo todavía habitual ver postes de luz hechos de madera. Sin embargo, habría que reseñar que no, no es aislante siempre y cuando la madera esté seco, ya que el agua y por tanto la humedad. Este material, además de ser muy moldeable, flexible y resistente, es perfecto para evitar la conducción de electricidad. Por ejemplo, los profesionales que trabajan de manera directa con la electricidad, utilizan botas fabricadas en caucho para preservar su seguridad. La cerámica restringe la movilidad iónica y electrónica. Por tanto, es un material no conductor de la electricidad. Esto la hace ideal para la fabricación de discos de alta tensión. Silicón. Este material tan usado tiene, entre otras capacidades, la de aislar electricidad. Esto la hace ideal para el sellado de componentes de electrónica y la fijación de componentes. Óxido de aluminio. Debido a que es un material no conductor, el óxido de aluminio resulta perfecto para la fabricación de aisladores de temperaturas o eléctricos, tubos láser o anillos de sellado. Uso de los aislantes eléctricos. Los aislantes eléctricos tienen una amplia gama de aplicaciones como pueden ser. Son usados para evitar portocircuitos y proteger a los usuarios de un equipo o instalaciones eléctricas. Aislantes en la torre de alta tensión son empleados como resistencias con circuitos electrónicos. En cables conductores se emplean aislantes de plástico para recubrirlos. En hilos de bobina de cobre se suelen emplear barnices aislantes. Uso de los aislantes eléctricos. Siga, siga. ¿Por qué son importantes los aislantes eléctricos? El aislante funciona como un protector o dispositivo de protección porque proporciona una alta resistencia. Aquí hay algunas razones importantes para entender la importancia del aislante. El aislante ayuda a proteger del calor, el ruido y la electricidad. El aislante se utiliza para soportar el conductor aéreo. Se usa comúnmente para aislar las partes vivas de los equipos o conductores de la tierra. El conductor vivo está protegido por la envoltura del aislamiento. Ayuda a proteger los equipos de conmutación, transportadores y otros sistemas en una subestación. Básicamente, el aislante protege a los dispositivos contra sobrecargas. Tipos de aislantes eléctricos. En los sistemas de transmisión y distribución se utilizan seis diferentes tipos de aislantes eléctricos. Estos seis tipos de aislantes eléctricos se seleccionan en base a la clasificación del voltaje. Cada aislador puede tener múltiples discos aislantes. Si un disco puede soportar una capacidad de voltaje de 11 Kb y seis discos pueden soportar un voltaje de 66 Kb. Los aislantes se clasifican en seis tipos de aislantes eléctricos principales. Pin, insulator, aislador de deformación, aislador de grillete, aislador de suspensión, posaisilante y stay insulator. Ahora explicaremos cada uno de los aislantes eléctricos mencionados. Pin, aislador. Siga. Aquí no veo más, pues. Los tipos de aisladores eléctricos de pin se utilizan principalmente en el sistema de distribución. Especificación del pin aislador. El aislador de clavija puede soportar una capacidad de voltaje de hasta 11 Kb. Está hecho de material que tiene una alta resistencia mecánica. Se puede conectar tanto en posición horizontal como vertical. Este tipo de aislantes se utilizan en la línea de distribución aérea de alto voltaje. El aislador de clavija tiene una construcción simple. Requiere menos mantenimiento en comparación con otros tipos de aisladores. Aislador de suspensión. El aislador de suspensión se llama como aislador de disco. En su mayoría, el aislante de suspensión está hecho de materiales aislantes de vidrio o porcelana. Especialmente, los tipos de aislantes eléctricos de vidrio utilizados en la condición de peso ligero. Especificación del aislador de suspensión. La capacidad de operar de voltaje del aislador es de 11 Kb a 765 Kb. Se utiliza principalmente en el sistema de línea de transición aérea. Proporciona más flexibilidad a la línea aérea. Los discos múltiples se pueden usar según el nivel de voltaje baja, bajo o alto. Generalmente se coloca con la torre de acero. El aislante de suspensión requiere más altura para soportar los múltiples discos. Los tipos de aisladores electrónicos de suspensión son más beneficiosos que el otro aislante. Porque si alguno de los discos se daña por el aislante de suspensión, el disco restante funcionará. El disco dañado puede ser reemplazado fácilmente. El aislante de suspensión es similar al tipo de aislador de suspensión. Al igual que el aislante de suspensión, el aislante de tensión se puede usar en la línea de transición aérea. Pero tiene especificaciones y roles de trabajo ligeramente diferentes. Especificación del aislador de tensión. Se utiliza en condiciones de mayor voltaje. Es decir, por encima de los 33 KB principalmente, se usa en la curva o en el brazo de la línea de transmisión. Aislador de grillete. Los tipos de aislantes electrónicos de grillete se presentan en tamaños pequeños en los sistemas de distribución. Especificación del aislador de grillete. En la línea de distribución, la tira metálica se utiliza para conectar el aislador de grillete. Este aislante tiene una capacidad de carga de hasta el voltaje de 33 KB en la posición circular de doblar o doblar. El aislador de grillete puede funcionar post-aislante. Los aisladores posteriores se usan comúnmente en la subestación o subestación generadora. Especificaciones del aislador posterior. Es una subestación. Es adecuado para diferentes niveles de voltaje, de mayor a menor voltaje. Siempre se coloca en posición vertical. Ayuda a proteger la aparamenta, los transportadores y otros dispositivos de conexión. Este tipo de aislante tiene una fuerte resistencia mecánica. Este tipo de aislantes electrónicos, este insulador, son conocidos como aislador del huevo porque se parece a la forma ovalada o rectangular. Especificación de este insulador. Este insulador se usa solo en la línea de distribución. Ocurre en tamaño pequeño en comparación con otros aislantes. Siempre se coloca entre el conductor de línea y la tierra. El aislador funciona como un dispositivo de protección cuando ocurre una condición de falta repentina o un cambio de voltaje en el conductor de línea. Aquí tenemos nosotros diferentes, como vimos, hay diferentes materiales aislantes para diferentes funciones. O sea, tienen diferentes resistencias eléctricas. Mientras más voltaje esté presente, mejor tiene que ser el material aislante o el aislador. O sea, tiene que presentar más resistencia eléctrica. Además de resistencia eléctrica, hay algunos que también presentan alta resistencia mecánica, como dice aquí. O sea, son fuertes y macizos, que soporten elementos encima de ellos. Por ejemplo, este aislante tiene dos agujeros, se dan cuenta. Por este material aislante puede pasar un cable por aquí y otro por acá. Y ya te sirve hasta de unión para un cable tensor, por ejemplo. Por eso representa o tiene alta resistencia mecánica. ¿Ya? O sea, te sirve como grillete mecánico además de la resistencia eléctrica que ofrece. Aquí tenemos una tabla de los diferentes aislantes, dependiendo las capacidades para los cuales van a ser utilizados. Todos se usan en el sistema de transmisión, que es donde más voltaje tenemos. ¿Ya? Todos rodean o están por encima de los 11.000 voltios. O sea, los 11KB. La K es, por si acaso, la K es 1.000, ¿no? 11.000 voltios. Aquí llegamos a 765.000 voltios. ¿Ya? Medidas preventivas es lo último y lo vamos a hacer leer a la tercera oportunidad para Fernando, antes de ponerle la falta. A ver, Fernando. Todavía nada. ¿Qué pasó? Ya no es culpa. ¿Quién más? A ver, compadre. Kevin. Kevin está por ahí. Kevin, vayas. Este, ingeniero, ellos me dijeron que le comenten que van viajando ahorita por motivos de trabajo y se les fue la señal. ¿Dónde están? Ojo, que quede esto grabado en video, ¿ah? A ver, Steven. ¿Dónde? Ayúdeme con la lectura, Steven. Lo último ya. Ya no hay problema. ¿Qué pasó? A ver, medidas preventivas. Antes de iniciar cualquier trabajo en baja tensión, se considera que todos los cables conductores llevan corriente eléctrica, por lo que se comprobará previamente, mediante un verificador de ausencia de tensión. No se deben utilizar trabajos e instalaciones eléctricas de ningún tipo, si no se tiene la formación y la autorización necesaria para ello. Debe tratarse de aumentar la resistencia del cuerpo al paso de la corriente eléctrica mediante la utilización de los equipos de protección individual adecuados, como huentes eléctricos, cascos, calzado aislante, consuelo de goma, etc. Debe evitarse la utilización de aparatos o equipos electrónicos, en caso de lluvia o humedad. Cuando los cables u otra materia eléctrica ataviezan charcos, los pies pisen el agua o alguna parte del cuerpo esté mojada. Ingeniero, ¿puede bajar un poquito, por favor? ¿Bajar un poquito? Sí, para poder continuar. Ahí sí, ya, ya. En ambientes húmedos hay que asegurarse de que todos los elementos de la instalación disponen a las condiciones de utilización prescritas para estos casos. En vez de evitarse el realizar preparaciones provisionales, los cables dañados hay que reemplazarlos por otros nuevos. Los cables y enchufes eléctricos se deben utilizar de forma periódica y sustituir los que se encuentren en mal estado. Toda máquina portátil eléctrica deberá disponer de un sistema de protección. El más usual es el doble aislamiento. Las herramientas manuales deben estar convenientemente protegidas frente al contacto eléctrico y libres de grasas, aceites u otras sustancias deslizantes. No deben instalarse adaptadores ladrones en las bases de toma de corriente ya que existe el riesgo de sobrecargar excesivamente la instalación. Ni deben utilizar secales dañados, clavijas, enchufe, desquebrajadas o aparatos cuya cáscara tenga desen... Ingeniero, puede hacer un poquito, puede bajar otra vez desperfectos. ¿Dónde estábamos? En desperfectos, en la nave. Ya, correcto. Disculpe que estoy recibiendo mensajes de otro curso que son más intensos que ustedes. Ya, jóvenes, entonces, acabamos con el plan. La próxima clase vamos a dar una especie de tutoría para el trabajo que está pendiente y también a ver algunos videos de respaldo de lo que se ha visto hasta ahora en cuanto a la instalación. ¿Por qué se profundiza tanto en el tema eléctrico a nivel de prevención? Porque los índices de accidentabilidad por choque eléctrico, por electrocución, son todavía demasiado altos en el país. Demasiado altos. Y como ustedes ven, son muchas las precauciones que hay que tomar. O sea, para ser electricista hay que tener primero, tenerse cariño a sí mismo. A mí me gusta la electricidad teórica, práctica también, pero a mí me sudan demasiado las manos. Demasiado. Entonces, yo decidí no ser electricista. ¿Correcto? Por ejemplo, mi bachillerato es de mecánica industrial. Ahí no hay mucho problema. Pero para ser electricista hay que tener, como para toda profesión, ciertas características naturales. Por ejemplo, el soldador debe tener una buena respiración. Pues no. Un asmático, por ejemplo, no puede ser un soldador. ¿Ya? Alguien que sube demasiado no puede ser electricista. Alguien que le den ataques de convulsiones o qué sé yo, tenga algún problema, no puede ser, no puede hacer mecánica. No puede operar un equipo, un equipo pesado de construcción, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, hay que tener ciertas características innatas para desempeñar las funciones que solicita cada tipo de profesión. Eso nomás, chicos. Entonces, seguimos la siguiente clase. Seguimos la siguiente clase. Espero hayan aprendido. Porque este, si se dan cuenta, lo más eficiente, lo que nos deja más réditos, mejores resultados, es que cuando ustedes ven una terminología nueva, que no puedan entender, enseguida salgan de esa duda mediante la red. Sí, les recomiendo eso. Y también la aplicación de Google Earth, que es bastante útil en cuanto a la ubicación geográfica. Listo.